Bien, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Nuevamente sean bienvenidos una vez más. En la pregunta anterior habíamos hecho justamente esta consulta, ¿no? Y ya puedes verlo en nuestro canal, así que simplemente búscala. Y ahora vamos a seguir con la siguiente consulta, ¿ok? Esta es una en base al régimen especial, ¿no? Nos dice, un contribuyente perteneciente al RER, o sea, al régimen especial, por error realizó la presentación del PET-621, ¿ok? Considerándose que iba a pertenecer al régimen general, ¿ya? Sin perjuicios que el cálculo y el pago lo realizó de acuerdo a las normas del RER, es decir, con la tasa del 1.5%. ¿Se puede mantener en el RER o quedaría acogido al régimen general, ok? Este es uno de los errores frecuentes que a veces cometen a las personas que declaran o hacen sus declaraciones, ¿no? Bueno, ellos mismos, sin ayuda de un contador o un profesional contable, ¿ya? Y a veces por error, por desconocimiento, por quizás hacerlo de manera rápida, ¿no? Apurados, cometen esos pequeños detalles que les puede traer consecuencias grandes, ¿ok? Y vamos a ver si es que se puede o no regresar al RER o quedaría ya para siempre, bueno, al menos en ese año, en el régimen general, ¿ok? Vamos a ir por partes. En un inicio, ¿no? Según lo que señala el artículo 121 de la ley del impuesto a la renta, ¿ya? El cambio del RER, o sea, de un régimen especial al régimen general, se realiza con la presentación de la declaración jurada mensual del periodo en que se efectuó el cambio. Es decir, según la ley, según el artículo 121, esta persona que estaba en el RER y que declaró en régimen general, la ley indica que a partir de esa fecha que él cambió de régimen, ¿ya? Ya quedaría en ese régimen. Eso es lo que dice el artículo 121, ¿ya? Pero, sin embargo, ¿no? Según el informe, y esto es muy importante, ¿ya? El número del informe, ¿ok? Número 27 del 2017, ¿ya? Sunat slash 2B, 2B, perdón, 2B, 4 ceros, o sea, 0, 0, 0, 0. La Sunat ha señalado que si un deudor tributario, o sea, un contribuyente, o no, que está correctamente acogido, o sea, que el régimen especial lo tiene bien declarado en el sentido de que la actividad pertenece al RER, que no tiene más de 10 trabajadores, que no vende más de 525 mil soles al año, no vende ni compra, que tiene activos sin incluir vehículos ni predios menor a 126 mil soles, o sea, ese es un, una persona o una empresa correctamente adecuada al RER, ¿no? O sea, cumple los requisitos exigidos por la norma para su permanencia, ¿no? En ese régimen, presentaría, como es el caso, el PDT 621, marcando por error, ¿ya?, que va a pertenecer al régimen general, aun cuando la determinación contenida en el referido formulario es la que resulta de aplicar las tasas del RER, ¿ok?, deberá considerarse que dicho deudor se mantiene en su régimen, o sea, en el régimen especial, ¿ok?, pero para eso debe coincidir todo, ¿ya?, porque hay empresas que yo me he dado cuenta que deberían estar en otro régimen, ¿ya?, pero están en el especial porque, bueno, por ahí han cambiado su actividad económica en la ficha RUC, ¿ya?, y a la hora de facturar colocan otras cosas, ¿no?, y si esto se detecta, obviamente, te van a cambiar de régimen, y si tú, por error, te cambias, ¿no?, y SUNAT detecta que tú no perteneces al especial, obviamente no vas a poder regresar, pero bajo este informe, ¿ya?, el 027-2007-sunat-2b-40, ¿ya?, que eso lo voy a escribir en la descripción, para que tú puedas consultar y en caso sea tú, sea tu caso de que pasó, y yo puedas defenderte y decir, mira, con este, con este informe ustedes han indicado algo, entonces yo cumplo lo que dice ese informe y tengo el derecho de volver al régimen especial, ¿ok? Así que espero que este video te sirva y te haya servido de mucho, así que no te olvides de que si deseas aprender a declarar correctamente tu impuesto a la renta, tu IGB, puedas inscribirte en mi curso, y también si quieres declarar tus libros electrónicos de compra y venta electrónicos, también te invito a que te suscribas o que te inscribas en mis cursos, ¿ok? Mi nombre es Jonathan y ha sido un gusto nuevamente haber compartido esta información con ustedes, nos vemos en el próximo video, adiós. Si este video te gustó o te sirvió y quieres colaborarnos, tengo Plin y Yape, así que puedes ahora mismo hacer el escaneo de estos QR y hacernos una donación, si es que tú lo crees conveniente. Y si no, te invito a que me regales un like y te suscribas a nuestro canal, eso también nos hará muy felices. Gracias y te invito ahora a que puedas ver estos videos que vienen a continuación. Gracias y que tengas un excelente día. Adiós.